Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. La Facultad de Comunicación Social Periodismo se une a la Jornada por la Paz. Los docentes adscritos al pregrado desarrollan conversatorios donde exponen los distintos puntos del Tratado de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Bueno, estas charlas pedagógicas sobre los acuerdos de paz se están desarrollando en el marco de las Jornadas por la Paz que se están desarrollando en toda Colombia. La pretensión desde Vicerrectoría Pastoral es precisamente darle a conocer a la comunidad estudiantil cada uno de los acuerdos, digamos, que se firmaron, que se pactaron en el Acuerdo Final por la Paz Estable y Duradera para Colombia. Hoy estuvimos trabajando sobre el fin del conflicto como un mecanismo desde el operativo que permita garantizar, uno, la dejación de armas, dos, la reincorporación de las FARC a la vida civil a través de un esquema de garantías del orden político y económico que permita que ellos se resocialicen y vuelvan y se integren a la sociedad. Y finalmente el componente de garantías que tiene que ver con todo el blindaje que se le hace al acuerdo precisamente para su cumplimiento. La acogida de estos espacios arroja un positivo balance. Los estudiantes se informan y aclaran dudas sobre las próximas votaciones del 2 de octubre. Bueno, nosotros tenemos un grupo poblacional muy importante en la sociedad que son los jóvenes que pueden ingresar a la universidad. Ellos de una u otra manera se están formando como profesionales para en el futuro ser los dirigentes o los líderes de este país. Entonces es muy importante que sean jóvenes bien informados, jóvenes que tengan parámetros, que tengan la posibilidad de saber dónde encontrar la información que necesitan para poder tomar sus propias decisiones. Porque la filosofía o la pedagogía o el fin de todo este trabajo que estamos desarrollando desde, como les digo, Bienestar, Plebiscito Go, Vicerrectoría de Pastoral, la Facultad de Comunicación Social, la de Psicología y el Departamento de Formación Humanística, es poder tener jóvenes con datos, con información y que se posicionen a sí mismos como ciudadanos y pues apoyen este momento histórico que se está viviendo en el país. Bien sea a favor o bien sea en contra, pero que tomen una postura para evadir el extensionismo y ese mito de que los jóvenes no se comprometen con su país. Bueno, profe, una recomendación a los jóvenes especiales de la UPB para estas próximas elecciones. Yo los estoy invitando precisamente, ya faltando prácticamente cinco días para la votación, a que participen, a que se vinculen a este momento, a que sean parte de la historia que puede cambiar el referente para nuestro país, a que le den una oportunidad a creer, a que le den una oportunidad al cambio, a la reconciliación, al perdón, que le den una oportunidad a ver y crecer en un país diferente, diferente al que fuimos criados nosotros, nuestros abuelos y nuestros antepasados. Es un tema de voluntad, que participen para estar a favor, para estar en contra, pero que no se abstengan, que participen. Yaqueline Esteves Lizarazo, docente de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo UPB, nos recuerda los próximos encuentros del desarrollo de la Jornada por la Paz en el campus de la UPB. Mañana, en horas de la mañana también, de 10 a 12 de la mañana, en el edificio del K605, se va a desarrollar el punto de participación política. En horas de la tarde, a las 2 de la tarde, se va a desarrollar un juego, una actividad lúdica, que se llama A la Casa de los Pokémones de la Guerra. El jueves, perdón, se va a desarrollar una ponencia ya sobre el último punto, que tiene que ver con la verificación y la firma del acuerdo, que se va a desarrollar en horas de la tarde, a las 2 de la tarde, en el auditorio menor. Y el viernes vamos a tener una actividad también lúdica, que es un cierre con un grupo que va a venir a la universidad y nos va a acompañar para amenizar toda esta jornada que hemos venido desarrollando. Hay también, en intermedio de esto, Cine por la Paz, actividades también como ejemplo de realidad aumentada, la participación en el sí más grande del mundo. Y bueno, una serie de actividades que pueden encontrarse en la página web de la universidad. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. La Universidad Pontificia Bolivariana desarrolló el primer simposio internacional de ingeniería industrial, el cual trató aspectos conceptuales y aplicaciones agroindustriales del análisis del ciclo de vida, evaluación del impacto ambiental en la palma de aceite, huella hídrica en procesos agroindustriales y la experiencia de sostenibilidad en el cultivo de palma, entre otras temáticas de interés. El grupo de conferencistas estuvo integrado por el doctor Luis Alexandre Coulay, de Brasil, el doctor Esik Hilbert Holzen, de Dinamarca, Carmen Alicia Prado, Moreno y Carlos Andrés de Jarpinto, entre otros. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.